Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de Opiniones, muy feliz de contar con su sintonía y por supuesto, agradecida de Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir cada domingo este espacio que es de ustedes, Opiniones. En esta entrega conversaremos con el Fray Francisco Javier Mena, párroco de la Iglesia San Judas Tadeo, a propósito de la celebración de la Semana Santa, conversaremos acerca de la significación del propósito de esta celebración tan especial desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la Iglesia Católica, las actividades, la conmemoración. Y también, pues, complementaremos con informaciones de mucho interés en nuestros segmentos estelares. Una entrega especial por una ocasión muy especial. Quiero igualmente aprovechar para reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arrobalenisopiniones, arrobalenisgarciaje. Y por supuesto, a que le den un vistazo a nuestro canal de YouTube, que nos sigan, que le den like a nuestros videos y contenido y por supuesto, a que activen la campanita de notificaciones. Tenemos el honor de recibir en Opiniones al Fray Francisco Javier Mena, cariñosamente Padre Mena, quien nos honra con su presencia en Opiniones para abordar un tema de tanta importancia justo en una culminación de la celebración de la Semana Mayor, una fecha de mucha espiritualidad y que lamentablemente en los últimos años muchas veces cambia el enfoque más hacia la diversión que hacia los religiosos. Y entendemos importante y necesario abordar este importante tema desde el punto de vista de la fe. Así que, ¿quién mejor que nuestro distinguido sacerdote, el Padre Francisco Javier, para hablarnos un poco del significado de todo este tiempo, esta semana, las celebraciones que hace la iglesia, el significado de cada una de ellas, para compartir con nuestra audiencia. Así que, bienvenidos. Es un placer, les reitero, recibirle en Opiniones. Un placer es mío, Lenny. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia de este programa Opiniones y todos aquellos también que nos siguen a través de las redes. Un placer estar aquí para hablar justamente del momento cumbre de la vida de la liturgia de la iglesia, que justamente celebra la Pascua del Señor, la Semana Santa, o lo que llamamos el Triduo Pascual. Muy bien. Nosotros siempre nos gusta conocer un poco de nuestros invitados. Y antes de eso, yo quiero pedirle la bendición, Padre, porque es la primera vez que usted nos visita acá en Opiniones. Bien, como no, como no. Pedimos que la gracia del Señor, la luz del Espíritu Santo, se derrame sobre ti, sobre nosotros, los que estamos aquí en esta cabina, sobre todos los oyentes o teleaudientes. Derrame el Señor la bendición abundante y la gracia del Resucitado. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo primero que quisiéramos saber, ¿cómo recibe usted? Le decía que nos gusta conocer de la trayectoria personal, profesional en este caso, desde el punto de vista de su formación sacerdotal. ¿Cómo recibe usted este llamado? ¿Qué edad tenía y cómo se inicia en la vida de la fe? El llamado al servicio sacerdotal es un don y un misterio. No siempre se puede comprender. Imagínate que yo entré al seminario a los 16 años. Ahora, ya con 53 años, no podría decir que aquel fue un momento claro en mi vida, sino un simple inicio. Y el Señor se va sirviendo de muchos acontecimientos para ir afianzando la vocación de aquellos a quienes Él llama. Diría que a los 25 años, después de los estudios filosóficos y teológicos, tomé como conciencia de la vocación a la que estaba siendo llamado. Y entonces decidí dar el sí definitivo y me consagré. El Señor me consagró. Esa es la historia de mi vocación. Usted ha tenido varias responsabilidades en lo que ha sido el desempeño de su vida sacerdotal. Una de ellas, y que me llamó la atención, es que usted fue parte del gobierno, digamos, por seis años, fue parte del gobierno de la orden. ¿Cómo funciona este esquema y qué significa esto de gobierno de la orden? Bueno, en primer lugar, yo soy fraile, soy carmelita descalzo. Y por tanto, pertenezco a una orden, la orden del Carmelo Descalzo. Una orden fundada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Entonces, todas las órdenes en la iglesia tienen una estructura, diríamos autónoma, particular, una estructura de gobierno. Y entonces, nosotros estamos diseminados en el mundo en 93 países. Somos unos 4.000 religiosos. Entonces, hay una estructura de gobierno en Roma, con sede en Roma, la cual funciona con un general y ocho consejeros, uno por continentes y por áreas geográficas. Yo fui elegido para representar el área de América Latina en el gobierno general. Terminé el año pasado, estuve seis años y medio allí en Roma. ¿Y qué diferencia a esta orden sacerdotal de las demás, por ejemplo, de los franciscanos? Cada familia religiosa tiene un carisma particular, que lo imprime el fundador. Y entonces, cada familia, a la luz del espíritu, va actualizando ese carisma. Porque el carisma no es una realidad estática, que queda encerrado y envejecido, sino que se va actualizando a la luz de los tiempos. Y entonces, va adquiriendo una fisonomía muy particular, cada familia. Entonces, todos formamos parte de la iglesia, pero un salesiano tiene un carisma especial, que es distinto del carmelita, del franciscano, del jesuista, jesuita, del misionero. Así es, es una riqueza enorme de la iglesia, es una expresión de la gran riqueza de la iglesia. Bueno, y también de democracia, porque donde convergen diferentes, supongo que cada orden tiene ideologías, aunque consagradas en la misma fe, el mismo texto, la Biblia, pero quizás con una visión distinta, ¿no? Las órdenes mendicantes que surgieron en el siglo XIII, son una viva expresión de la democracia en aquella sociedad feudal, incluso. ¿Por qué establecieron una forma de gobierno totalmente de voto libre, y intermitente cada tres años? Entre nosotros el gobierno solo dura por tres años. Hay posibilidad de reelegirse, pero se limita usualmente. Sí, es una forma, pero bien, no vamos a usar el término democracia, sino es a la luz del espíritu, ¿no? Es una inspiración especial que tiene la vida religiosa en sí, porque la vida religiosa abarca todas las formas, todas las familias religiosas que conforman la iglesia católica. Es así. Padre, vamos a hablar de la Semana Mayor. Este acontecimiento que marca, de hecho, el antes y después, digamos que la humanidad, que da fortaleza a lo que es la fe cristiana, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Háblenos un poquito del significado de esta fecha que conmemoramos todos los años, de esta celebración tan importante desde el punto de vista de la iglesia católica. Bien, con gusto. Se me ocurre pensar que estamos, hoy es domingo, estamos los preparativos para celebrar la vigilia pascual. Entonces, se asemeja como aquel que es invitado a una fiesta y llega a la partición del bizcocho, el momento más importante. Entonces, nosotros estamos transmitiendo este programa el domingo ya de resurrección. Ya han pasado estos días de la Semana Santa, en los cuales la iglesia se ha visto sumergida en una serie de actividades, para preparar justamente y celebrar, diríamos, el momento cumbre de la fe de la iglesia, que es justamente celebrar el misterio de la pasión de la muerte y la resurrección del Señor, que celebramos esta noche. Toda la liturgia de la iglesia apunta hacia la Pascua del Señor. Es verdad que la Semana Santa, pues, adquiere fisonomías y expresiones muy distintas, de acuerdo a las culturas, a los tiempos, pero este punto fundamental no debe faltar. Es justamente que, bajo la forma que sea, celebramos el misterio de la pasión de la muerte y la resurrección del Señor. De las actividades que desarrollaron y se desarrollan, que son ya costumbre en la iglesia católica, durante toda la semana, ¿cuál es el, digamos que, el significado de cada una de ellas? Se inicia con el Domingo de Ramos, esta simbología, esta tradición de los ramos, ¿de dónde viene? ¿Qué significa para que la audiencia lo pueda entender? Porque a veces lo practicamos, a veces nos sumamos a muchas cosas por costumbre o tradición, pero no necesariamente estamos relacionados con el concepto o con el origen de esa celebración. Entonces, tendríamos que irnos un poco más atrás, que es justamente el inicio de la cuaresma. Es el miércoles de ceniza. Con esta paraliturgia, el signo de la ceniza, queremos significar el inicio de un tiempo penitencial. Y ese tiempo de cuaresma llega hasta el miércoles santo. O sea, ahí se cumplen los 40 días. Pero, antes del miércoles santo, realmente iniciamos la Semana Santa con la liturgia del Domingo de Ramos, que es conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Que entró en Jerusalén montado en el burrico. Y dicen los textos evangélicos que la multitud le aclamaba, expandiendo alfombras y con ramos de olivo, y diciéndole, bendito el que viene, o sana al hijo de David. Sí, rememoramos ese momento glorioso de la entrada de Jesús en Jerusalén, que duró poco, porque justamente a los pocos días ya estaban crucificándolo en la cruz. Pero tiene una importancia muy significativa para la iglesia marcar el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, en algunos lugares se llama el Domingo de Palmas. Y tiene una fuerza muy significativa este signo de las palmas, incluso en algunos lugares donde quizás la fe católica no está tan fortalecida, pero la gente mantiene este signo muy importante. Ya el Domingo de Ramos se lee la Pasión del Señor, indicando que ya entramos en el misterio de la Semana Santa. Luego del Domingo de Ramos, pues vienen unos días en los cuales se va leyendo la liturgia de la Palabra, en la cual Jesús entra en el templo, se va viendo un poco la perfidia de Judas, que comienza buscando la forma de entregarlo, hasta que ya entramos en el Jueves Santo. Realmente la Semana Santa se centra en la liturgia del Jueves Santo, del viernes y de hoy, domingo, de resurrección. El Jueves Santo se realiza una, igual una, digamos que como parte del proceso, una tradición que es el lavado de los pies, igualmente la cena. ¿Qué significa o por qué la iglesia mantiene vigente esta tradición que fue justamente parte de lo que se vivió durante el proceso que vivió Jesucristo, la despedida de los doce apóstoles? ¿Por qué mantener esta, digamos que esta tradición, esta práctica hasta estos tiempos? ¿Y si en la feligresía, cómo lo reciben, cómo lo viven este tipo de celebraciones? Diría que toda la liturgia del triduo pascual está cargada, ¿no?, de signos y símbolos muy fuertes, muy fuertes. Este, el Jueves Santo, concretamente la iglesia celebra la institución eucarística, la institución sacerdotal y el día del amor fraterno. Entonces, con el lavatorio de los pies, es rememorando lo que Jesús dijo, ¿no? Ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Si yo, que soy el más importante hecho esto, ustedes también tienen que lavarse los pies. O sea, es el mandato de la comunidad cristiana, o sea, el servicio. Es como replicando un acto de humildad, sería, o de cooperación. Acto de humildad, de servicio, de fraternidad, de amor. Sí, sí. Pero esto es un signo muy fuerte. No sé si recordarán al Papa Francisco lavando los pies en la cárcel, allí en Roma, a jóvenes que estaban encarcelados, a mujeres, incluso musulmanas. Es un signo muy fuerte. Es el núcleo del Evangelio, el amor fraterno, el servicio a los demás. Pero luego, también, esa noche Jesús celebró la última cena con los discípulos. Y entonces, esa noche instituyó la Eucaristía. E instituyendo la Eucaristía, instituye el sacerdocio. Entonces, el Jueves Santo es un día muy importante para la fe católica, porque se instituye el alma de la fe, del católico, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. E instituyendo la Eucaristía, se instituye el sacerdocio. Entonces, sí, es un día muy importante, el día eucarístico, que concluye con la reserva del Santísimo Sacramento. Habrás notado que después que termina la liturgia, se reserva el Santísimo en el monumento, preparado hermosamente, con flores, con velas, con mucha simbología alusiva a la Eucaristía. Y todas las iglesias hacen esto. En Europa, eso es un espectáculo. Incluso aquí, he visto que en los últimos años, la gente va tomando también la costumbre de ir a visitar los monumentos para orar a Jesús presente en la Eucaristía. Entonces, el jueves en la noche, supongo que es un día de vigilia, donde los fieles van de monumento en monumento, de templo en templo, adorando al Señor presente en la Eucaristía. Esto yo creo que se ha ganado mucho en los últimos años. Incluso en las parroquias pobres, uno ve que hacen el esfuerzo para presentar con toda la dignidad este momento eucarístico. Entonces, se celebra el jueves, hasta el viernes en la tarde. Porque el viernes a las tres de la tarde, como ya hemos celebrado, es el día de la adoración de la cruz. Este día, la iglesia está en torno a la cruz del Señor. Ha pasado ya el día cruz y han matado a Jesús. La iglesia otra vez vuelve a leer el relato de la pasión del Señor y adora la cruz. El día de la adoración de la cruz y la distribución de la Eucaristía, pero no se celebra Eucaristía ese día. Simplemente la figura central es la cruz de Cristo. Para adorarla. Ya el sábado es un día de... El sábado es día de silencio. Silencio. La tradición de la iglesia es el sábado del silencio de María. La iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, en compañía de María. Imaginamos que toda madre estaría destrozada con la muerte de su hijo. Entonces, es el día del gran silencio, se llama. En preparación ya para lo que viene esta noche, que es la celebración de la vigilia y de la Pascua de Resurrección, porque en la madrugada del domingo el Señor resucitó. Muy bien, Padre. Tenemos aleluya, aleluya, ¿verdad? Como decimos en la celebración, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con el Padre Francisco Javier Mena. Ya volvemos. Seguimos conversando con el Fray Francisco Javier Mena acerca de la celebración y significación de la Semana Mayor desde la fe de la Iglesia Católica. Y hablábamos acerca de las diferentes actividades que ha realizado la Iglesia durante esta semana en conmemoración de esta fecha tan significativa para todos los cristianos. Usted, además de esas responsabilidades que ocupó recientemente como parte del gobierno de la Orden Sacerdotal de los Carmelitas, también tiene responsabilidades directas en el seminario. Coméntenos un poco de esta parte, cómo está fortaleciendo la Iglesia, digamos, de manera interna para poder, digamos, tenemos que conquistar y atraer, ¿verdad?, más jóvenes que puedan recibir la ordenación del Señor. Sí, ahora estoy con una nueva misión. Los sacerdotes y los religiosos no somos inamovibles en los puestos. Particularmente la vida religiosa, los puestos duran tres años. Ahora me han asignado una tarea que es acompañar a los estudiantes, que llaman los seminaristas. Estamos en el seminario, tiene de Semillero, donde se cuidan las nuevas vocaciones. Y allí tenemos un grupo de seis estudiantes. Básicamente se les acompaña en la formación, ayudarles en el discernimiento de su vocación, porque no basta decir yo quiero, o yo he sentido el llamado, hay que discernir la autenticidad de esa vocación. Y eso hay que acompañarlo en el tiempo. No sé, mucha gente no sabe que para formar un sacerdote y ordenarlo pueden transcurrir más o menos 10, 11 o 12 años. Es mucho tiempo. ¿Esto no ha pensado la iglesia en algún momento en dinamizar un poco más, hacer quizá un poquito más corta la duración o la preparación para un sacerdote poder ser ordenado? Yo diría que habría que pensar más bien en aumentar las exigencias. Y reducir el tiempo. Pero bueno, es un decir, un decir. No, no, diría que es suficiente, es suficiente. Pareciera mucho, pero saca las cuentas por un profesional. Hoy día va a la universidad y luego tiene que hacer una maestría, otras especialidades, y se le van cinco o seis años o siete años para formarse. Un sacerdote no es solo formación académica, también formación humana, formación espiritual, formación moral. Filosófica. Filosófica, teológica. Tiene que estar preparado para acompañar al pueblo de Dios. Entonces, toda la formación que podemos ofrecer es poca. Supongo que además complementan con aspectos de comunicación, oratoria, porque la mayoría de los sacerdotes, aparte de que tienen la obligación de hablar en público, en diferentes tipos de actividades propias de sus responsabilidades, pero en la mayoría de los casos se maneja muy bien desde el punto de vista, ¿verdad?, de la comunicación en el oratorio. Usted es un ejemplo. Gracias, gracias. Pero bueno, ya los años, dan muchas tablas. La experiencia. Sí, hay materia específica de oratoria sagrada, lógicamente, pero eso lo va dando los años también. Yo recuerdo cuando celebré mi primera misa estaba que la mano me sudaba, Claro, es normal. Sí, pero hoy día, pues, uno lo hace con toda la soltura y la naturalidad del mundo, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, más que eso, yo creo que lo más importante es la formación en el ámbito espiritual. El sacerdote es un maestro del espíritu. El sacerdote tiene que acompañar al pueblo de Dios. Es pastor también. Tiene que enseñar en nombre de la iglesia. Tiene que discernir lo que está ocurriendo a su entorno, en el mundo, en su comunidad, en la sociedad. Tiene que saber discernir lo que hay detrás de las cosas. Entonces, se necesita un tiempo considerable de formación. Se dice que ha ido disminuyendo, digamos así, como la cantidad de jóvenes que se inclinan por la vida sacerdotal. ¿Cuál es la experiencia desde el conocimiento de casos? Usted que está, como, digamos, dirigiendo un seminario. ¿Cómo van esas estadísticas en República Dominicana? Bien, no podemos negar que se percibe, diríamos, cierto decrecimiento de las vocaciones o la presencia de los jóvenes que están en los seminarios. Por ejemplo, cuando yo me formé en la etapa inicial de formación en Santo Tomás de Aquino, éramos 260 seminaristas. Creo que ahora serán unos 150. Las mismas congregaciones religiosas van experimentando también un decrecimiento. Bueno, la iglesia vive también todas las etapas y los momentos. Puede ser un momento de crisis, pero puede ser también que el Señor nos esté hablando a través de las crisis. Tenemos que discernir qué nos dice el Señor. Pero eso no significa que tendremos que bajar las exigencias. Más bien profundizar la raíz del discernimiento para discernir vocaciones auténticas. Pero a nivel mundial, si vemos, yo estaba revisando justamente antes de venir al programa unos números del anuario pontificio que sale todos los años, porque el Vaticano tiene un departamento de estadísticas y salió ahora el 4 de marzo, el anuario pontificio del 23, que recoge los datos del 2021 al 22. Entonces, fíjate, te voy a compartir estos datos. Clérigos en el mundo somos 462.388. Clérigos, 462.000, número redondo. De esos, 5.340 son obispos, 407.000 son sacerdotes y 49.000 son diáconos. Se daría la impresión de que la iglesia está en crisis, no hay sacerdotes. No, hay, estamos hablando de casi medio millón de clérigos. Sí, faltan muchos, lógicamente, faltan muchos. Pero en un lugar, en una región, en una zona, puede ser que haya un decrecimiento, pero en otra zona crece. Por ejemplo, en números globales, la iglesia crece en el África y en el Asia en este momento. Sin embargo, en Europa decrece. Decrece. He leído varios artículos donde destaca esto con quizás como una preocupación de la iglesia. Yo creo que el Papa Francisco ha dado indicios de que la iglesia se ha ido aperturando y ha sido un poco más flexible con ciertos temas, quizás para conectar un poco más con la juventud, con la comunidad. Ya la iglesia está, por ejemplo, el Papa Francisco ha participado en podcasts, que son estilos novedosos, ¿verdad?, de comunicar y creo que es una forma de la iglesia acercarse un poco más. Y justamente traigo apolación al Papa Francisco que justamente recientemente celebró el décimo aniversario de su papado. ¿Cuál es su parecer sobre estos 10 años, el estilo del Papa Francisco y la posibilidad de una eventual renuncia que supuestamente él tampoco descarta? Llevo a mi edad, pues he visto el papado de Juan Pablo II, largo, el de Benedicto XVI, el de Francisco. Inevitablemente son tres estilos distintos. Con lo cual yo saco la conclusión de que el Señor da a su iglesia el Papa que necesita para el tiempo que está viviendo la iglesia. Lógicamente el Papa tiene muchas responsabilidades y muchos problemas. Y es, todos los ojos están volcados hacia el Papa. Muchos desafíos. Muchos desafíos. En un mundo hoy que está tan convulso constantemente. El mundo cambia vertiginosamente. La institución no puede cambiar al ritmo que va el mundo. Porque la institución también tiene su propio dinamismo. No obstante, la institución tiene que renovarse. Porque si no se renueva, desaparece. Constantemente, claro. Pero bueno, esto no es una novedad. O sea, ¿por qué hemos llegado aquí después de 2.000 años? Porque la iglesia siempre ha tenido la capacidad y la flexibilidad para adaptarse, para renovarse. A veces han sido procesos dolorosos, pero los ha hecho. Hoy enfrentamos unos desafíos, ayer enfrentamos otros. Entonces, yo creo que, lógicamente, este ha sido el Papa que el Espíritu ha dado para la iglesia, para las reformas que necesitaba hacer la iglesia en este momento. Bueno, se aprobó una ley muy importante también recientemente para prevenir y castigar también los abusos a lo interno de la iglesia. Yo creo que el Papa Francisco también ha hecho un trabajo importante con relación a esta problemática que afecta a la iglesia, pero también que afecta a la sociedad en sentido general. Sí, pero vamos diciendo justos. Quien tomó el sartén por el mango, en realidad, fue Benedito XVI. Y realmente le pasó la tea ardiente al Papa Francisco, quien realmente no rehuyó el problema. Más bien lo ha afrontado. Lo ha afrontado revisando y derogando también muchos números de la legislación canónica para afrontar con mayor decisión el tema de los abusos, tanto sexuales como de poder en la iglesia. Ningún Papa, como el Papa Francisco, había afrontado el tema del clericalismo. Clericalismo. Somos clérigos, pero no podemos dejarnos cegar por el clericalismo, porque hace mucho daño a la iglesia. Cuando uno se escuda bajo el ropaje del clericalismo y entonces no sirve a la iglesia. Su vocación no la entiende como un servicio, sino para dominar. El Papa ha sido muy, muy... El poder, padre, siempre en exceso el poder, es dañino, porque lo vemos también en la vida natural, en los gobiernos que quieren excederse a veces. Hay muchísimos casos en Latinoamérica de autoritarismo y gobiernos autoritarios que muestran un exceso de poder. El poder ciega, ciega. Incluso cuando el Señor inició su misión, que fue al desierto, Satanás le tentó con poder también. Está presente, pero el que tiene una formación moral sólida, pues sabrá evadir las tentaciones del poder. Y nosotros estamos expuestos, lógicamente. El Papa Francisco creo que ha representado esto, ha representado también un proceso de reforma muy significativa al interno del Vaticano, o sea, lo que llamamos la curia vaticana. A veces pensamos, bueno, esto es una novedad del Papa Francisco y los demás cardenales son parte de una gerontocracia retrógrada y el Papa es el que es más liberal. No, no, eso no es así. O sea, en el cónclave, el cónclave es la reunión donde se elige el Papa, en el cónclave se le asignó al Papa la misión de reformar la curia del Vaticano y él lo ha hecho. Y eso ha significado incluso introducir laicos y mujeres en puestos importantes dentro de la curia del Vaticano. Lo ha hecho. Yo entiendo que... Era una demanda de años para la Iglesia, como otros procesos que también esperamos, por ejemplo, la visión de la Iglesia de cara a las personas divorciadas, a las personas homosexuales, un poco más cercanas, más de perdón, ¿verdad? Bueno, es el mensaje que el Papa está proponiendo constantemente, ¿no? La inclusión, el diálogo, por ejemplo, es un Papa que cree, que cree en el diálogo interreligioso, que cree en el ecumenismo, que cree en la integración de todos, es un Papa que cree que lo importante es realmente lo que significa Jesús en nuestra vida. No quiere decir que tire por la borda lo que significa la estructura, la institución y la ortodoxia, no quiere decir eso. Pero creo que realmente ha representado un pastoreo con un rostro más humano. Más cercano, digamos así. Sí, ciertamente. Hay un aspecto muy importante en cuanto a la comunicación de la Iglesia con la sociedad, con los gobiernos en nuestro país, que es el sermón de las siete palabras, que muchas veces tiene un componente quizás un tanto, lo podemos ver como un tanto político. ¿Cómo surge esto? ¿Y cuál es el propósito fundamental? Y sí, ciertamente es político o no este sermón, este llamado que da la Iglesia cada año. Y es un llamado, son atenciones al gobierno de turno. Por eso se le da quizás una connotación política. Y la Iglesia es un Estado. Y como Estado también tiene una participación en lo que sería la geopolítica, digamos así, la política internacional con un peso muy importante. Sí, sí. El sermón de las siete palabras creo que representa una síntesis muy apretada del mensaje cristiano. Es como, una especie así como el testamento espiritual de Jesús. Se pones a pensar en el momento que se pronuncian las palabras del sermón, que las hemos escuchado el viernes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú sabes lo que es el alcance de perdonar al enemigo desde la cruz. Otra palabra. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significa ofrecer la salvación al pecador en el momento final. Madre, he ahí a tu hijo. Significa buscar protección para su madre en el momento de la despedida. Pensar primero en todos estos elementos y luego pensar en sus necesidades. Por eso Jesús después fue pronunciar la palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Me has abandonado. Quien te ha abandonado del Padre. Y quien no en un momento como este. Este, tengo, sé, todo está cumplido. Y luego en tus manos, encomiendo mi espíritu. En realidad, ¿a dónde voy? Todo esto es un mensaje central del mensaje evangélico. Una síntesis del mensaje de Jesús. Todo mensaje cristiano tiene un componente político. Porque no podemos desconectar el mensaje del evangelio de la realidad política. Porque el ser humano es político. Ahora, de ahí, al uso que le venimos dando aquí en el país, que se arma toda una expectativa respecto al discurso, a los que van a hacer la exégesis de esta palabra, y buscar cuáles son las connotaciones políticas, sociales que tiene el mensaje. Bueno, eso es discutible. ¿Esta práctica es internacional o solo? No, nosotros le hemos dado así este sentido más político. O sea, aquí en República Dominicana. Sí, aquí en Dominicana, sí. Pero el sermón de las siete palabras sí es universal de la iglesia, porque está ahí en el evangelio. Se va a escuchar el viernes en la tarde el sermón de las siete palabras en muchos lugares, no en todas, ¿no? Pero esa connotación política se la hemos dado nosotros. Lo cual es discutible, vamos a decir. Yo realmente, si hay un cristiano, un creyente, un católico que no está de acuerdo con esta forma de presentar el mensaje, yo lo respeto, lo respeto. Quizás puede haber que haya habido algún tipo de exageración también, quizás sacar un poco de contexto en algunos textos de las palabras, pues eso también ha habido. Pero lo menos cierto es que también eso ejerce un papel en la sociedad. La voz de la iglesia es sobre situaciones puntuales de la realidad social que la iglesia no tiene que esconderse. No, y más en momentos que estamos viviendo momentos muy complejos como sociedad, muy particulares, por muchas situaciones, tanto en el ámbito social como en el ámbito político, y nos encontramos en un año preelectoral. O sea, que la posición que fije la iglesia siempre va a ser una posición de peso y de mucha importancia. Padre, ¿podremos nosotros quizás en algún momento, o sea, escuchado, o sea, rumorado en la iglesia, si el Papa Francisco nos visitaría quizás en mediano, corto plazo? No, 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 no he escuchado ninguna información en ese sentido. No veo así que haya como un motivo fuerte en estos momentos, que lógicamente esos son temas que manejan más bien la enunciatura, la conferencia. En consideración que el Papa ya está envejeciendo, tiene un problema serio de salud, de la rodilla. O sea, el año pasado que yo vine para acá, realmente tuvimos un encuentro con el Papa y fue muy emocionante verlo. Y ahí uno lo pudo invitar y decirle, mire, la feligresía dominicana quisiera verlo. Padre, tenemos que hacer una pausa y antes de la pausa quiero presentarle nuestro contenido de hoy en los 5 OMAS. Adelante. ...a millones de visitantes cada año por su inmensurable belleza y sus idílicas playas. Hoy en los 5 OMAS te presentamos una lista de destinos a los que debes visitar en cualquier momento del año. Número 5, Ribera Maya en México. Uno de los destinos favoritos en el Caribe es sin duda Ribera Maya, Pero pocos saben que más allá de Cancún y Tulum, existe un paradisiaco y remoto lugar en una de las playas del Caribe mexicano. Estamos hablando de All Buds, un destino muy popular desde hace algunos años entre visitantes extranjeros. Al ser una isla muy pequeña, la oferta de hoteles en All Buds es reducida, pero con diferentes hospedajes para todos los gustos y presupuestos. Número 4, San Juan, Puerto Rico. La isla del encanto es un destino colmado de increíbles paisajes. Entre las bondades de la isla encontrarás actividades para todos los gustos y presupuestos. Si a más las playas, sobre todo aquellas poco exploradas, los callos cercanos a la isla, es una perfecta recomendación. Número 3, Isla Rosa, Aruba. Si te es difícil imaginar una colonia holandesa en el Caribe, sin duda debes viajar a Aruba. Ahí descubrirás una isla encantadora con una arquitectura única. No olvides visitar la isla de los flamencos en Aruba, donde podrás ver estas aves en algunas de sus playas mientras tomas el sol. Aruba también es uno de los destinos preferidos por los surfers. Aquí encuentran espectaculares olas de hasta 3 metros que garantizan un shot de adrenalina en el Caribe. Número 2, Etzuma en las Bahamas. Es un archipiélago de 365 callos e islas divididos en tres áreas principales. Seguro que has visto a unos divertidos y amistosos puerquitos refrescándose en el mar con algunos turistas en redes sociales. Exclusivamente en esta zona del mundo es donde se puede apreciar este espectáculo natural. A los puerquitos se les puede encontrar en Cayo Vic Mayor, la isla de los cerdos. Si te preguntas cómo llegaron ahí, ni los mismos habitantes lo saben. En la posición número 1, Punta Cana, República Dominicana. Si eres un amante de la playa y la comodidad, sin duda Punta Cana será el destino ideal para disfrutar de las mejores vacaciones. Este destino ha adquirido fama mundial por sus imponentes trisor, todo incluido, que no dan nada por sentado. Con tan solo reservar alguna habitación tendrás asegurado mucha playa, comodidad, servicios de primer nivel, mucha bebida y comida. Si buscas deportes acuáticos, sin dudas debes conocer uno de los mejores arrecifes más largos de República Dominicana en la zona de Punta Cana y Bávaro. Allí podrás practicar buceo o snorkel y observar las zonas coralinas más bonitas del Caribe. En los cinco o más, hemos presentado una lista de los destinos a los que debes visitar en cualquier momento del año en el Caribe. Estamos disfrutando de esta conversación con el Padre Francisco Javier Mena. Y quiero aprovechar para reiterarles siempre la invitación a seguir nuestras redes sociales, arrobalenisopiniones, arrobalenisgarciaje. Y por supuesto, a que sigan nuestro canal de YouTube, le den like a nuestro contenido y activen la campanita de notificaciones. Padre, usted también ahorita habló de redes sociales, usted tiene sus redes sociales también. No soy muy seguidor de las redes. Bueno, que yo las gestione, ahora yo las sigo, sí. Ah, muy bien. Te voy a seguir en YouTube, en YouTube he visto tus videos. Ah, muy bien, muchas gracias, es un honor. Sí, sí. Y déjeme decirle que las parroquias, por lo menos la San Judas Tadeo, que es donde me congrego, es muy dinámico, es muy activo en las redes sociales. Oh, está mejor en Montoya, está ahí muy activo en las redes. Claro, es parte de la dinámica que yo entiendo que la iglesia ha ido implementando también para no quedarse fuera y abrazar y estar más cercana con la comunidad. Y eso es un factor muy positivo. De hecho, la virtualidad le permitió a la iglesia mantener la cercanía con su felicidad durante el COVID. Sí, sí. Fue un punto, bueno, la pandemia hizo que muchos elementos de nuestra vida cambiaran, que usáramos más las posibilidades del internet, lógicamente, pero también la iglesia. Hubo un momento que hubo que pararlo, porque realmente la fe no se vive en la virtualidad. La fe hay que congregarse. No es igual, claro. Celebrarlo, celebrarlo conjuntamente con los hermanos. Pero realmente nuestra iglesia tiene una presencia muy dinámica a través de las redes sociales. Los laicos jóvenes, no solo los sacerdotes, somos los menos. Hay varios grupos. Yo seguía un grupo que se llama Cohen, que también es muy dinámico en las redes sociales. Hay un padre que me encanta, el padre Braseco, que comparte el Evangelio. Pero igual el padre Jorge Montoya está haciendo un trabajo bellísimo a través de compartir también. También es un poco más ambicioso, porque él comparte la lectura, comparte no solo el Evangelio, también en este caso el Salmos, con una reflexión muy profunda. O sea que es importante a las personas que nos siguen, ¿verdad? Si tienen el interés de conectar con este tipo de temas y trabajar la parte espiritual, que es muy importante. Padre, en ese aspecto, ¿cuáles serían o son los desafíos más importantes que usted pudiera considerar ha tenido la iglesia a partir del COVID? Bueno, hay uno muy claro que lo hemos delineado. Es el tema de la reintegración de las comunidades eclesiales. Se ha desarticulado mucho la comunidad eclesial. En algunos lugares sí, en otros lugares no, pero cuando hablo con los sacerdotes y algunos me señalan que todavía hay gente que falta por reintegrar el dinamismo al que estábamos acostumbrados. Y esto realmente, pues, es un desafío. Luego, bueno, el COVID nos deja muchas enseñanzas. La enseñanza de la fragilidad, de la condición humana, pero también el valor inestimable de la solidaridad. Hay muchas experiencias compartidas, ¿no? Realidades que fueron muy dolorosas, pero también muy ricas. Creo que cada época en la historia de la humanidad tenemos que vivir y sacar lo mejor. Ser resiliente y optimista. Sí, la resiliencia es importante, importante. Cosa que no estábamos muy acostumbrados porque todos lo teníamos muy fácil. A pesar de que nos quejamos, pero todos lo teníamos muy fácil. Cuando se nos quitó casi todo, entonces nos dimos cuenta de que realmente hay otras cosas que son importantes. Y comenzamos a valorar más. Sí. Padre, la celebración de la Semana Santa antes y la Semana Santa hoy, desde su experiencia. Hoy en día, la mayoría de las personas, y debemos incluirnos casi todos, miramos más esta semana como una semana a veces hasta de descanso y de asueto y de vacaciones y de fiesta. O sea, usted que tiene tantos años ya en la vida sacerdotal, ¿qué extraño de la Semana Santa de ayer y qué valora de la de hoy? Bueno, las sociedades van cambiando. El compromiso cristiano también a veces flaquea. Este destape, ¿no?, de la feligresía, yéndose a lugares de descanso, pues, es una muestra, una expresión del cambio de la sociedad. Pero yo no soy de los que voy a estar acusando, condenando a aquellos que se han marchado. Yo creo que tenemos que celebrar con los que se quedan y rezar por los que se han marchado para que les vaya bien, para que vuelvan con paz a sus casas y a sus familias, a retomar las tareas habituales. Y, lógicamente, aunque cambien algunas expresiones, algunas formas, algunos usos, algunas tradiciones, la Semana Santa va a significar lo mismo siempre. Los que estamos, celebramos. Es el, volvamos al punto de partida, es la celebración de la presencia de Cristo que ha sido muerto y ha resucitado, ¿no? No, y también el que se va, lo importante es que saca un momentito, ¿verdad?, para ese encuentro. Allí donde estés, yo recomendaría, realmente, aunque ya casi están regresando, donde estén, que traten de buscar algún punto de encuentro. Recomendaría que, como ya estamos celebrando prácticamente la resurrección, que no nos quedemos en las celebraciones que hemos tenido en cuaresma y en Semana Santa. Ya estamos en resurrección. Ya en este mismo momento hay muchas parroquias que están celebrando la Vigilia Pascual. Ya mañana en la mañana vamos a cantar que Cristo resucitó a la madrugada del domingo. La resurrección del Señor es el centro de la vida y de la fe. Esto, celebrarlo cada año, nos recuerda de que Jesucristo no es una figura del pasado. Jesucristo no es un líder de la humanidad. Jesucristo está vivo y nosotros lo celebramos y nos alegramos por ello. Y para eso vamos a tener 50 días, que es lo que llamamos la Pascua. La Pascua de resurrección, que concluye con la Vigilia de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Así pues, que si alguno se ha marchado a descansar en familia, que el Señor lo bendiga. Y que venga con disponibilidad de celebrar la Pascua del Señor. Amén, Padre. De verdad que ha sido una bendición recibirle. Muchísimas gracias por su receptividad, por compartir con nuestra audiencia. Aquí siempre usted es bienvenido y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos cada domingo. Vamos a desearle, verdad, que felices Pascuas de resurrección. Que el Señor florezca en los corazones de cada uno de ustedes y de su familia. Pero es usted que debe concluir, Padre. Bueno, tú también tienes el ministerio, el bautismo. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este momento y este espacio para poder compartir lo que vivimos, lo que está aquí dentro, Cristo Jesús vivo y resucitado en nuestros corazones. Esa alegría sea compartida y que se transmita a todos, que nos transmita el Señor los dones de la Pascua, con la paz y la alegría. Amén. Muchísimas gracias. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo.